En el video donde les expliqué sobre el nematomorfo que parasita la mantis, me preguntaron si las mantis continúan viviendo después de la parasitación. Y a continuación, les enseño este otro video donde la mantis sí se salva, e incluso intenta atacar al parásito, pero inmediatamente le hace la ignoración y continúa con su vida. A veces, el parásito compromete la vida del hospedador, y otras, como en el caso de este video, no. Fin.